¡Qué bonita es! Cásate conmigo, baby, y te dan la residencia en mi país. La green card por tu sonrisa. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Los motivos por los cuales miles de parejas que se amaron alguna vez se dicen adiós pueden ser, por ejemplo, la excesiva juventud, la decepción y las más de las veces, el egoísmo. Es cierto que el amor no es siempre un camino de rosas. Veamos el caso de Irene. ¿Me acompañan a verlo? ¡Nieves! ¡Nieves de limón a nieve, de coco, de sabores, nieve, hay nieve! ¡Mi amor! Saliste temprano de la fábrica, qué bien. No, no salí temprano. Salí a esta hora pues porque me corrieron. ¿Cómo que te corrieron? Sí. Oye, ese gringo no deja de tomarnos fotos. Ah, sí, sí, desde hace rato está ahí, es un turista, no importa. Dime por qué te corrieron. Genaro, no te voy a decir. ¿Por qué no me vas a decir? Porque te vas a enojar. Oye, ya me cayó gordo ese gringo. Mira, mira, no me enojo, dime ya. Está bien, me corrieron porque no me quise acostar con el jefe de personal. Voy a ir a partir la cara, ese imbécil. No, no, no. ¿Ves por qué no te quería decir nada? Si tú haces algo, el tipo ese se comunica a las otras fábricas y me van a boletinar. Entonces ya no voy a conseguir trabajo en ninguna. Mira, cuando nos casemos ya no vas a tener que mendigar empleo, ¿sí? Ay, mi amor, ¿tú crees que vendiendo nieves vamos a poder salir adelante con tanto gasto? Yo mantengo a mis papás y a mi abuela. Y tú pues a tu mamá y a tus hermanos. No sueñes, Genaro. Mira, un día voy a poder, ya verás. Nada más es cuestión de echarle ganas. Si pudieran irme a trabajar al otro lado, dicen que en San Diego están pagando muy bien la mano de obra. A ver, a ver, amor. Ahora eres tú la que sueñas. Verás que para diciembre voy a juntar lo suficiente y nos vamos a poder casar. Sí, Genaro, para diciembre. ¿Qué quiere, mister? ¿Nieve? No. Tu muchacha, very beautiful woman. Muy bonita para foto, ¿puedo? No. No te enojes, baby. Pago por fotografía de tu rostro, ¿eh? Te pago dólares. ¿Qué es? ¿Mi cara nada más? Sí. Tu cara solamente para un púster. ¿Sí? Pago 100 dólares la hora. Buen negocio, ¿eh? No, mister, a mi novia no le gusta que le tomen fotos. No, no, espérate. ¿En dónde me tomaría las fotos, señor? Tú di el lugar. Tu casa, el jardín, a la iglesia, mi hotel, la playa. Donde tú quieras, la casa de tu boyfriend. Tú elige, baby. Está bien. Vamos a mi casa. Pero si se pasa cinco minutos de la hora, me pago otros 100. ¿Qué va a hacer? Mamá, no te preocupes. Nos vemos luego, ¿sí? Ya. ¿Vamos? Gracias. Allá en San Francisco pongo la exposición, you know. Allá monto fotos. Es mi hobby la fotografía. ¿Y usted vive ahí, señor? Pero llámame Bill. ¿Y tú? Irene. Irene. ¿Te gustaría conocer San Francisco? Sí, pues, me gustaría trabajar allá. Ah. Aquí las cosas están re difíciles con la chamba. Y mucha más presión es mujer. Hija. Dile al míster a ver si te ayuda a pasar del otro lado. Ay, papá. ¿Qué tiene? El míster se ve buena persona. No se puede, papá. ¿Por qué no se puede? ¿Cometiste un delito? Mi hija no tiene pasaporte ni visa, míster. Pero es bien honrada. Ah, indocumentada. Mala cosa, ¿eh? Difícil ahora situación para migrante en mi país. Muy difícil, ¿eh? Sí, está duro pasar ya. Y ni siquiera tenemos para pagarle un pollero. No, Border Patrol dispara balas de goma. No te queremos lastimar, Irene. Mejor logra los documentos, baby. ¿Y cómo los va a conseguir si estamos muy pobres? Eh, ya lo creo. Pobres de verdad, ¿eh? Ya, papá. A ver, mira. Que te dé más luz, ven acá, linda. Mira. Aquí tenemos mejor luz. Ponte aquí, recargada. Y aquí. Ah, qué bonita es. Cásate conmigo, baby. Te dan la residencia en mi país. La green card por tu sonrisa, ¿eh? Ay, no bromeo. Y ya tomé las fotos porque se le está acabando su hora. No bromeo, mexicanita. I love you. ¿Ya ves cómo nos alcanzó para esta pintura? ¿Y tú, celoso? Pues sí, me dieron celos. A cualquiera le darían. Si viene un gringo loco a quererle tomarle fotos a la novia de uno. Sí está viejito, no seas celoso. Además, siendo dólares ganados así nada más tomándose fotos, pues está re bien, ¿no? ¿Y para qué quiere tanta foto, eh? Pues que para unas exposiciones. Mientras él tomaba fotos, pues yo pensaba en comprar la pintura para arreglar nuestra casita. Va a quedar muy bien, vas a ver. Y aquí vamos a ser muy felices tú y yo cuando nos casemos. Oye. Y pues, si nos fuéramos a San Diego, allá podríamos ganar muy bien para comprar una casa grande, nueva. Con muebles nuevecitos. Irene, Irene. No es tan fácil como crees. Sobrevivir allá no es fácil. Yo he ido tres veces. Y es el infierno. No quiero que tú vayas. Aquí estamos muy bien. No estamos bien, Genaro. No tenemos dinero ni para una cama. Ay, pero tenemos, tenemos nuestro amor. Pues ya sé, pero pues uno sueña y se desespera. Las cosas materiales van y vienen. Eso es ser conformista. No. Eso es estar enamorados. Nos tenemos el uno al otro. Podemos salir juntos de la miseria. El amor nos va a dar muchas fuerzas.